...con tener la chivarilla. ¿Qué fue el momento que nos dijiste, la verdad, porque el equipo anda marchando realmente bien? ¿Qué le dice la gente de andar con la chiva para arriba y para abajo? Pues me pregunta cuantos años yo tengo con ella, desde cuando soy chiva. Desde que yo tenga uso de razón, siempre le ayudo a la chiva. Tiene más con su esposa que con la chiva, supongo. Claro, sí, claro. ¿Y cuál le caen nosotros? A mi mujer. Hablando de que nos dijiste que viajas mucho con Ramona, ¿cuál es el lugar más lejos que la has llevado? A Torino no hemos... ¿Y cómo la reciben los guerreros? Está peligroso ya, eh. ¿Por el calor, no? No, la gente está muy metida con su equipo y está bárbara, eh. Mentalistas y de todo ahí. Ah, bueno. Por supuesto la he llevado al estadio... A ver Ramona, ¿qué ves tú mejor? Sí, hemos ido varias veces a Guadalajara. Qué bien. ¿Cuántos años tiene Ramona? La Ramona tiene cuatro años de lado ahorita. Oiga, ¿y qué tiene usted que decir a la chiva desde temprana edad de lo que está sucediendo esta temporada con la chiva? O sea, yo pienso que ya era justo de que nos dieran satisfacción a los seguidores, ya que la otra temporada, pues... Puras lágrimas. Puras lágrimas, ¿verdad? Y pues ahorita, gracias a Dios, va bien al equipo y ojalá que se mantenga. El chicharito para la selección, ya vimos que tiene su primer llamado, no su primer llamado, pero... Tiene todo lo mejor a la chicha. Pero está muy bien. ¿Tiene una lesión? Pues sí, tiene una lesión, pero parece que no es de gravedad. Tiene juventud, tiene talento, tiene mucho por venir. La verdad es que mientras estamos viendo las imágenes de lo que fue esta jornada, el partido del Puebla, que es el partido más atractivo de la jornada, pues Ramona también lo está reviviendo y estábamos aquí en el estudio de este deporte, en donde, repito, Ramona es más limpia que Hugo Márquez. Oye, don Arturo, pues aproveche para mandar saludos ahí a varios familiares que lo están viendo. Aproveche, aproveche que está aquí en Madrid. Pues un saludo a mi familia, a mi hermano que está en Estados Unidos y viene por aquí el viernes, está con nosotros. Bienvenido, hermano, por acá te salamos. Bien, bienvenido, paisano. Hay que decirle a Ramona, a ver si me pueden enseñar la otra cara de la moneda, ¿no? No. Que no, que no, que no, que no, que le guste el perfil. Saludos a los villamelones. Y un saludo muy grande para la familia Procasma de San Mateo Tencor, que por ahí mandarme un regalito y ojalá este, nos disfruten. Unas bonitas botas, de verdad. A ver si nos pueden aventarnos, a ver si nos mandamos una botas, ¿no? Un regalo que nos mataron a los villamelones, muy a mal, ¿no? No, sí, bienvenido. Cuando le dije que tenía que pagar, en la entrada era broma. Mira nomás qué bonita botas. Uuuu, Yuyo. Pero, ¿cómo sale tú, el honor de mandarle unas botas? Ojalá. Ojalá que me lo ganó, no como Hugo, ¿eh? Ramíro, gracias. Vamos a hacerlo de una vez. por la cara de mi boca a ver si la activa ya lo de Ramona tiene que ver algo con Ramona el honor de Ramona Ramírez tenía un chivo primero que era Ramón pasó el segundo término y la Ramona también en honor a Ramoncito Mora muy bien le agradecemos la visita y le agradecemos también a Ramona que nos da en Italia hay unos canchitos perfectamente de pitaya que incursó la tabla al zapateado con una bota yo me gustaría preguntar a don Arturo aprovechar que vamos a ver ahorita las declaraciones de Javier Aguirre ¿qué le parece lo que declaró Javier? yo creo que está en todas las lugares porque esta declaración es un técnico que su responsabilidad es llevar al equipo adelante pues no puede dar más en ese sentido vamos a ver qué dijo Javier Aguirre ayer ¿qué dijo Javier Aguirre ayer? lamento profundamente el haber emitido una opinión sobre mi país sobre los problemas que suceden en mi país que a la forma y en el foro no fueron los adecuados y por lo mismo insisto ofrezco una disculpa que yo al terminar mi contrato tengo una reunión con la gente la persona que tiene el fútbol con el señor Justino Compeán con el señor Néstor de la Torre y nos sentaremos a hablar es decir no hay ninguna puerta cerrada quiero hacer historia con este grupo estamos ahora en un proceso de elección de visoría de jugadores pues yo tengo la certeza y la convicción insisto que vamos a hacer algo que nos vamos a que va a ser histórico si prefieres ir con la verdad que matar con la mentira nosotros no es porque lo diga que sea campeón es muy difícil y tienes que trabajarlo mucho y México puede ser campeón bueno México claro que puede ser campeón ya fue campeón del mundo ya fue campeón de una copa confederación son los títulos que tiene nuestra vitrina ha ganado por Díaz y ahí está no se esperaba menos de Javier Aguirre con un sitio ¡Gracias!